Hola y bienvenido a otra nueva lección y en este caso lo que vamos a ver es los clips de audio y el menú que nos trae por defecto. Cuando nosotros pinchamos en cualquier clip de audio se nos abre aquí debajo un menú y aquí al lado la forma de la onda que trae ese sonido o ese look. Nosotros presionando aquí en este conmutador podemos cambiar entre las vistas de las propiedades del clip y del menú o la vista donde podemos depositar los efectos de audio. Bien, nos vamos al apartado del menú aquí tenemos el apartado de clip apagando luego encendiéndolo lo que hacemos es deshabilitar el clip aquí podríamos cambiarle el nombre aquí podemos cambiar el color aquí podemos cambiar el compás aquí podemos añadirle group al clip que esto sería por ejemplo vamos a darle a play vamos a añadirle group pinchamos aquí y vamos a añadirle por ejemplo de percusión como como hemos activado el modo de sustitución dinámica que es presionando este botón podemos ir presionando sobre los presets que ya nos trae y vamos viendo el efecto que nos va haciendo el cambio de group vamos a verlo y así lo entendéis en el momento en el que yo toco cualquier parámetro del canal se me apaga el modo de sustitución dinámica tendría que volverle a dar y ya otra vez entraría en el menú esto lo que hace es cambiarme un poco la estructura del loop en sí nos cambia lo que es el group entonces muchas veces no nos viene bien para darle un poco más de movimiento a nuestros luz que no sean tampoco muy cuadriculados no 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 nos cambia un poco lo que es el sonido y la estructura del loop aquí debajo tendríamos la sección de mostrar o ocultar cajas en este caso por si queremos ocultar la caja de las muestras o si queremos ocultar la caja de la envolvente en este caso lo vamos a la vamos a tener activadas porque vamos a usarla vale en el apartado de sample tenemos aquí lo que es editarlo por si queremos usar un editor externo como son forge o audacity y luego lo importaríamos aquí si nosotros hacemos cualquier modificación en el warpeo de este loop o de un sonido y le damos a save nos va a guardar esta configuración luego tendremos que venirnos aquí para copiar el nombre del sample buscarlo en nuestra librería aquí lo tenemos y si lo arrastramos a otra pista veis que se nos han guardado las marcas del warpeo que le hemos hecho aquí tenemos el botón de invertir o rebobinar que es para poner el sample al revés el botón de high quality con el que nos va a sonar el sample a alta calidad aunque consume más cpu el botón de fade pues como pone en la descripción nos va a aplicar un pequeño fade delante y de atrás para evitar los posibles clic que traiga el sonido el botón de ram por si no tenemos un ordenador muy potente y al reproducir las muestras nos suenan clips o se nos para la reproducción o algo así pues entonces usaríamos el botón de ram el botón de trash pause pues si queremos hacer un cambio de semitono y este para ajustar la transposición de la afirmación en centésima este sería en semitono y este en centésima aquí tenemos un volumen por si queremos agregar más volumen a este clip o menos esto no nos va a afectar con el volumen del canal luego en la sección de warp por defecto cuando nosotros arrastramos un loop se nos va a activar el botón de warp y esto lo que nos hace es sincronizarnos este loop al tiempo que nosotros tenemos marcados aquí arriba de nuestra sesión en este caso estamos trabajando a 125 bpm pues el warpeo no lo va a hacer a 125 bpm con estos dos botones de aquí lo que podemos hacer es o dividirla los bpm o multiplicarlo en este caso si lo dividimos la muestra va a tardar la mitad si lo dividimos otra vez y si lo multiplicamos lo que hace alargarnos mucho más lo que dura la muestra de audio aquí tenemos el apartado del modo de warpeo que dependiendo del tipo de sonido que estemos usando el tipo de luz deberemos de poner uno de estos algoritmos por ejemplo los bits si nosotros tenemos un loop que traiga bastantes sonidos una base rítmica nosotros nos interesaría ponerlo en bits si lo ponemos en tones como bien nos pone en la barra de información es para audio con tono claramente distinguible distinguible luego tenemos el texture mode para sonidos polifónicos o sonidos de ruido el repeat que lo que hace es estirarnos ajustando la altura tonal como lo que ocurre con un disco vinilo el complex y el complex mode pro para canciones completas y audio complejo el warpeo y los modos de warpeo los veremos en otra lección más a fondo luego tenemos aquí el selector de granulación que va a trabajar conjuntamente con el tipo de algoritmo que usemos dependiendo del tipo de algoritmo nos va a venir mejor elegir o transient o algún tipo de compás y esto pues el modo de look de los transees pero como ya ha dicho el apartado de warpeo esto lo vamos a ver en otra lección más a fondo sólo vamos a ver esto luego en este apartado pues aquí tenemos donde queremos que comience a reproducirse el loop que es lo mismo que si adaptamos esta banderita para que empezara a reproducirse el clip aquí o empezara aquí si yo lo pongo aquí o yo lo pongo aquí veis me va cambiando donde empieza a reproducirse y en pues donde finaliza y luego aquí tenemos el botón de look que si no lo tenemos encendido pues cuando llegue al final separará el clip veis entonces siempre lo vamos a tener activado y esto para mover la posición de nuestro marcador de loop si nosotros lo queremos tener aquí sólo en este trozo o lo queremos tener aquí o aquí o queremos hacer el loop entero pues lo controlamos o por aquí o bien moviéndolo directamente desde aquí luego pasaríamos al apartado de envelopes o de envolventes y aquí pinchando tenemos pues un submenú que dependiendo de donde nos encontremos va a afectar a una cosa u otra por ejemplo si estamos en el menú de clip debajo nos van a salir otras opciones si nos encontramos en el menú de mixer aquí nos van a salir unas opciones diferentes entonces vámonos al apartado de clip y que opciones tenemos aquí volumen pues si queremos cambiar el volumen de ciertas partes de este clip por ejemplo podemos hacer podemos hacer así y cambiar el volumen dentro del propio clip sin haber tocado el volumen del canal podemos hacer una transposición o un cambio de pitch aquí estaría el 0 y conforme vamos subiendo son semitonos entonces si queremos hacer por ejemplo un cambio de 0 a 6 semitonos ahora mismo estoy con la herramienta lápiz veis que se me dibuja un lápiz yo podría venirme aquí y apagarlo y ya me saldrían unos puntitos para que yo fuera un poco más preciso apago este apago este y ya me ha creado una línea entonces ahora lo que va a hacer es lo siguiente veis me va a hacer un cambio de semitono gradual en este caso porque hemos hecho una línea recta yo podría hacer coger otra vez el lápiz y en vez de hacer una línea recta yo podría hacer podría hacer cambio así si nos fijamos esto lo que está modificando es el apartado de los volúmenes aquí dentro del propio clip y de los semitonos del transpose veis que se me indica aquí un puntito azul que se está modificando y aquí exactamente igual luego pasaríamos a la pestañita de mixer y aquí tenemos pues otro submenú si nos venimos speaker on pues lo que vamos a hacer es modificar dentro del propio clip qué zonas queremos que estén apagadas veis que se me ha puesto esto un puntito rojo significa que vamos a directamente modificar el apagado encendido de canal yo podría hacer así y ya tendría automatizado el apagado o encendido del propio canal pero eso no lo vamos a usar cuando queramos apagar el canal en algún momento directamente lo automatizaremos desde aquí voy a quitar la automatización nos venimos al track panning y esto es pues el paneo del canal izquierda o derecha y esto lo que nos va a hacer es automatizarnos esta ruedecita que es el paneo del canal a la izquierda y a la derecha y en el centro si yo lo modifico veis me va a hacer un paneo a izquierda y derecha conforme yo he pintado aquí luego tendríamos el track volumen que esto sí que nos va a modificar el volumen del canal veis es diferente a cuando hemos modificado el volumen del clip luego tendríamos el x fade por si queremos añadirle un fader directamente aquí pero eso no lo vamos a usar o si queremos activar el canal de retorno que tampoco lo vamos a hacer desde aquí y eso es lo que más vamos a usar cuando editemos los clips todas estas herramientas más adelante como vamos a seguir trabajando con los clips de audio nos adentraremos un poco más en trabajar con los clips en el warpeo en usar todas las opciones que tenemos por aquí en usar todas las opciones de los clips dentro de envelope de transposición, etc. eso ya cuando empecemos ya a lo que es secuenciar música veréis como podemos trabajar con esto y con esto concluimos esta lección y nos vemos en la siguiente y lo que es importante lo que es en la siguiente danza Gracias.